Buenos días. Y no digo más. No digas nada más porque está todo dicho ya. Ya te lo digo yo. Ya está todo dicho aquí. Bueno, ya se acerca la Nochebuena. Sí. Se acerca la Nochebuena. La Nochebuena. Esto es cierto. Cuidado con haber visto muchas películas, que la Navidad no es como en las películas, ¿eh? Aquí... No. No es así. O sea, esto es España. Yo en Nochebuena he visto a gente pegarse por un langostino. Sí. Yo... Y por la cabeza. Y eso sin alcohol. A última hora yo he visto a dos hermanos dejarse hablar por una línea mal cantada. O sea... Y yo metía en esa envidia y de repente la abuela, ¡bingo! Claro, porque es que hemos visto muchas películas americanas y claro, te lo venden como no es así. La casa con luces por todos los lados, incluso en el tejado, la calle nevada, con el alce, comiendo a cebo, el abuelo leyendo al lado de la chimenea, los niños corriendo por casa. No. Eso aquí no es así. No, porque no sabemos lo que es el acebo. En mi casa... En mi casa yo no he visto esa escena en ningún caso. O sea, a los 30 segundos de correr por casa, a los niños ya ha gritado la madre, como me tiréis los lagostinos, os parto la cara. Esto a los 30 segundos. El abuelo dormido al lado de la chimenea, pero de la castaña que tiene. O sea, ni leyendo ni nada va a estar leyendo. Luces por casa, luces en el tejado. Lleva cuatro años fundida la bombilla de la puerta, va a haber luces en el tejado. Que no la ha arreglado ni el Papa normal, ni el Papa Noel, ni el Papa la ha arreglado. Aquí no arregla a nadie la bombilla. Y la madre lo pide todos los años a los reyes, pues aquí no se la arregla a nadie. La chimenea. El último que intentó encenderla fue el cuñado que llenó la casa de humo. Porque nadie tuvo narices a decirle al chaval que era de adorno. De verdad, se puso aquí y él no tira y todo. O sea, estará Papa Noel ahí atrancado. Y nos llenó la casa de humo. Bueno, nos jodieron la cena. Lo único que estaba bueno era el salmón. Y claro, y miras por la ventana y ahí no hay un reno. Hay un gato que como mucho está intentando zumbarse a otro. Esta es la escena. Esta es la escena que he visto yo aquí. Porque en Estados Unidos nieva guay. Es que toda escena es bonita. Aquí en mi pueblo no es tan bonito todo. Aquí nieva caca. O sea, aquí nieva marrón. Allí nieva guay. Aquí nieva marrón. No haces una bola, se la tiras a otro le llenas de barro. Aquí no hacemos muñecos de nieve. Aquí hacemos un mojón de metro y medio. Que le pones dos ojos y dices, bueno, pues acabo de hacer la mierda al guasa. Lo único bueno es que, bueno, sigue siendo una noche especial, una noche mágica porque viene Papá Noel. Y yo, de deciros, he de confesaros que yo de pequeño una vez casi le vi. ¿Ah, sí? Casi le vi, de verdad. Le oí, le oí. Estaba en la cama, oí ruidos. Era 24 de diciembre por la noche. Dije, coño, ¿qué es Papá Noel dejando un regalo? Me levanté. Fui hacia el baño, que era donde venían los ruidos. Abrí y de tres acerté dos. Era Papá, no era Noel, y estaba dejando un regalo. Bueno, todo el que es dicho. Para ponerle un lazo. Pero para ponerle un lazo, le digo, le pongo dos ojos y tengo la mierda al guasa. Al final, el caso es que la noche buena, todo el mundo se queja, pero no falta nadie. Así que ahí seguiremos cada año. Sí, señor. Y nos pegaremos por un lagostino, porque si no, aquí en España nunca será noche buena. Muy bien dicho, Clavero, muy bien dicho. Hasta mañana.